Estamos en las primeras horas, ya tenemos testigos presenciales de un altercado que habría ocurrido entre distintas personas y la persona que termina siendo víctima. Se fueron desencadenando los hechos y fueron surgiendo distintos testimonios. Ya en la noche de ayer hicimos algún allanamiento dispuesto por mí por necesidad de urgencia en busca de elementos probatorios. Obviamente con comunicación inmediata a la juez de garantías que la doctora Promet. Y ahora estamos analizando toda esa información y los testimonios para esclarecer medianamente en esta etapa cómo se sucedieron los hechos y ver qué imputamos. Se hablaba de la detención de cuatro personas. ¿Se sabe la implicancia que tuvo cada una con el hecho? ¿Entre ellos está el que disparó? No solamente participaron en un disparo o veremos qué nos arroja la autopsia, si fue uno o más. Pero sí hay vinculación de estos cuatro sujetos vistos por testigos en una lucha que se entabló con ellos.